El rinocerón telanudo, una majestuosa criatura de la edad de hielo, desapareció hace unos 10.000 años. ¿Qué factores condujeron a su extinción? El rinocerón telanudo, conocido científicamente como Coelodonta antiquitatis, era un impresionante herbívoro que habitaba las frías estepas de Europa y Asia durante la última edad de hielo. Con un cuerpo robusto cubierto de un espeso pelaje, podía soportar temperaturas extremas. Su característica más distintiva era su enorme cuerno frontal, que podía medir hasta un metro de largo, utilizado para buscar alimento bajo la nieve y para defenderse de depredadores. Su dieta consistía principalmente en hierbas y juncos, y su gruesa capa de grasa le proporcionaba aislamiento adicional contra el frío glacial. El rinocerón telanudo vivió durante el Pleistoceno tardío, hace aproximadamente entre 370.000 y 10.000 años. Este periodo estuvo marcado por fluctuaciones climáticas severas, con largos periodos glaciares intercalados con breves periodos interglaciares más cálidos. Las estepas frías y áridas de Europa y Asia, conocidas como la megafauna esteparia, eran su hábitat principal. Durante su existencia, convivió con otros grandes mamíferos como mamuts, bisontes y tigres dientes de sable. La combinación de un clima cambiante y la llegada de los primeros humanos modernos eventualmente jugó un papel crucial en la vida y, finalmente, en la extinción del rinocerón telanudo. Para entender la extinción del rinocerón telanudo, los científicos utilizan una variedad de métodos avanzados. El análisis de fósiles proporciona información sobre la morfología y hábitos de estos animales. El estudio de isótopos estables en huesos y dientes revela detalles sobre su dieta y migraciones. Además, el análisis de ADN antiguo permite reconstruir su genética y detectar posibles enfermedades. Técnicas como la datación por radiocarbono y el análisis de sedimentos ayudan a establecer una cronología precisa de los eventos climáticos y ambientales que coincidieron con su extinción, proporcionando un panorama más claro de los factores involucrados. Existen dos teorías principales sobre la extinción del rinocerón telanudo. La primera es el cambio climático. Al final de la última edad de hielo, el calentamiento global provocó cambios drásticos en su hábitat, reduciendo la disponibilidad de alimentos y obligando a estos animales a adaptarse rápidamente o morir. La segunda teoría es la caza humana. Los primeros humanos modernos, con sus herramientas avanzadas y estrategias de caza, habrían ejercido una presión significativa sobre las poblaciones de rinocerontes lanudos. La combinación de estos factores, junto con posibles enfermedades, contribuyó a su desaparición alrededor de hace 10.000 años. Las evidencias del cambio climático como factor de extinción del rinoceronte lanudo son abundantes y convincentes. Estudios de núcleos de hielo de Groenlandia y la Antártida muestran un calentamiento significativo al final de la última edad de hielo, hace unos 10.000 años. Este calentamiento provocó el derretimiento de los glaciares y una transformación drástica de los ecosistemas de la estepa fría a bosques y praderas más cálidos y húmedos. Los análisis de polen fósil en sedimentos muestran un cambio en la vegetación, con una disminución de las plantas herbáceas que eran la principal fuente de alimento del rinoceronte lanudo. Adicionalmente, estudios de isótopos en fósiles indican un estrés nutricional en los últimos individuos de esta especie. Sugiriendo que el cambio climático afectó directamente su supervivencia al alterar su dieta y hábitat. El cambio climático al final de la última edad de hielo tuvo un impacto devastador en el hábitat del rinoceronte lanudo. Las vastas estepas frías que una vez se extendían por Europa y Asia comenzaron a desaparecer, reemplazadas por bosques y praderas. Este cambio de ecosistema significó una reducción drástica en la disponibilidad de los pastos y juncos que componían la dieta del rinoceronte lanudo. La vegetación más densa y los árboles no solo limitaron su acceso a alimentos adecuados, sino que también aumentaron la competencia con otros herbívoros adaptados a los nuevos entornos. Además, los terrenos más boscosos ofrecían menos espacio abierto para que los rinocerontes lanudos pudieran evitar a los depredadores y moverse libremente. La de caza humana como factor de extinción del rinoceronte lanudo son claras y han sido documentadas en varios sitios arqueológicos. Herramientas de piedra y puntas de lanza encontradas junto a restos de rinocerontes lanudos sugieren que los humanos antiguos cazaban activamente a estos animales. En algunos sitios, los huesos de rinoceronte presentan marcas de corte y fracturas, indicativas de despiece y extracción de médula, lo cual evidencia el uso de estos animales como fuente de alimento. Además, pinturas rupestres en cuevas de Europa muestran representaciones detalladas de rinocerontes lanudos, lo que indica que eran una parte significativa del entorno y de la cultura de estos antiguos humanos. La coincidencia temporal entre la llegada de los humanos modernos a Europa y la disminución de las poblaciones de rinoceronte lanudo apoya la teoría de que la caza fue un factor contribuyente en su extinción. La caza humana tuvo un impacto profundo en las poblaciones de rinoceronte lanudo. Al ser un objetivo de caza debido a su tamaño y recursos que proporcionaba, carne, piel y huesos, estos animales enfrentaron una presión significativa. La caza intensiva redujo las poblaciones de rinocerontes lanudos más rápido de lo que podían reproducirse, especialmente cuando la presión de la caza se combinaba con los cambios climáticos. Las poblaciones pequeñas y fragmentadas resultantes eran más vulnerables a enfermedades y a la disminución de la diversidad genética, lo que redujo aún más su capacidad de adaptarse a los cambios ambientales. Este círculo vicioso de caza intensiva y disminución de la población llevó a una espiral descendente, que, junto con el deterioro de su hábitat natural, culminó en la extinción del rinoceronte lanudo. A pesar de los avances en la investigación, aún quedan muchas preguntas abiertas sobre la extinción del rinoceronte lanudo. ¿Cuál fue exactamente la combinación de factores que llevó a su desaparición? ¿Hasta qué punto la caza humana fue un factor decisivo en comparación con el cambio climático? Además, ¿cómo interactuaron estos animales con otras especies de la megafauna de la época, y qué papel jugaron las enfermedades en su declive? También es un misterio porque algunas poblaciones pudieron haber sobrevivido más tiempo en ciertas áreas. Estas preguntas subrayan la necesidad de seguir investigando y descubriendo nuevas evidencias que puedan arrojar luz sobre estos aspectos. El rinoceronte lanudo no solo es fascinante por su aspecto y tamaño, sino también por su presencia en el arte prehistórico. Pinturas rupestres encontradas en las cuevas de Chauvet y Lascaux en Francia muestran detalladas representaciones de estos animales, lo que sugiere que tenían un lugar importante en la vida y cultura de los humanos antiguos. Además, algunos fósiles de rinoceronte lanudo han sido hallados en Siberia en un estado de conservación excepcional, con restos de piel y pelaje aún intactos, lo que ha permitido a los científicos estudiar su biología de manera más detallada. Otra curiosidad es que, a diferencia de sus parientes modernos, el rinoceronte lanudo tenía un hocico más ancho y aplanado, adaptado para arrancar hierbas de la tundra helada. También, hay evidencia que sugiere que los rinocerontes lanudos podían vivir en grupos, lo que les proporcionaba una mejor defensa contra los depredadores y condiciones adversas. Estos detalles no solo enriquecen nuestro conocimiento sobre esta especie extinta, sino que también nos conectan más profundamente con la prehistoria y los desafíos que enfrentaron tanto los animales como los primeros humanos. La extinción del rinoceronte lanudo fue el resultado de complejas interacciones entre el cambio climático y la caza humana. Si te gustó mi video no olvides dejar tu like, compartir y comentar, suscríbete si no lo estás y así apoyas a mi pequeño canal. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!